Bueno, recientemente tuvimos en nuestros estudios al licenciado Henry Samayoa y nos platicaba sobre cómo hacer elaboraciones navideñas con material reciclable. Durante esta temporada la creatividad de los guatemaltecos no se deja esperar. Vea usted cómo este grupo de personas elabora con material reciclable lo siguiente. Cada vez se siente más cercano el olor a ponche y tamal, es decir que la Navidad se acerca, pero hay ornamentos de la época que nos sorprenden. ¿Sabía usted que Guatemala es de los pocos países que tiene un árbol navideño hecho de botellas de vidrio? Nuevamente, como todos los años ya es una tradición, por más de 16 años hemos nosotros ofrecido a la familia guatemalteca en general y especialmente a las personas que habitan en el sur de la ciudad este árbol hecho de botellas de vidrio. Este árbol mide 6 metros y medio de alto y 3 de ancho y está hecho con más de 3 mil botellas. Durante la noche brinda un espectáculo de luces sobre la avenida Petapa. Dentro de los adornos que colocamos este año en el árbol, pues pusimos algunas filas de vidrio azul, que es el nuevo producto que nosotros hemos lanzado al mercado. Somos una de las únicas vidrieras en el mundo que tiene la capacidad de colorear lotes pequeños de vidrio en todas las tonalidades de azul, rojo, amarillo y gris. Cabe mencionar que el vidrio es un material 100% reciclable, mensaje que se transmite para cuidar el medio ambiente. Telediario, información actual.